Muy buenas a todos cracks, bienvenidos a un video más de Monster Legends Y bueno pues en esta ocasión tenemos noticias novedosas Bueno, tenemos un nuevo sendero, tenemos el sendero de Morse Que está activo, actualmente tenemos el descuento del 20% No está mal, podemos conseguir algunas células para intentarlo subir de rango Al menos yo lo voy a intentar subir de rango Y también tenemos nuevo reto equipación Sobre el nuevo amuleto de diamante Tiny El amuleto de Tiny cuando empieza el turno si la energía del portador es inferior al 50% Obtiene 55 puntos de energía Tras provocar daño con una habilidad si la vida del objetivo es superior al 50% Provoca 3435 puntos de daño de natura a todos los enemigos dañados Dos usos Bien La verdad es que pues por lo que tengo entendido El amuleto de Tiny cuando tú ya llegas a esta parte Su costo me parece que es de 1600 gemas más o menos Entonces bueno Voy a tratar de llegar lo más lejos posible que pueda Yo creo que hasta aquí voy a llegar a lo mejor en las reliquias de oro Dudo llegar al amuleto de Tiny Lo dudo muchísimo Porque necesitamos gemas Y pues estar mucho tiempo en el juego Y yo gemas no tengo Y tiempo para estar mucho tiempo en el juego pues tampoco Entonces Ese sería un gran problema para mí Bien Bueno eso sería como que lo más importante Otra cosa También tenemos ya La Bueno el amuleto de Sherezar desbloqueado Ahora si ya lo podemos crear Pero antes de crearlo voy a Abrir unos cofrecitos que tengo por aquí Vamos a abrir estos 76 cofres de diamante De diamante De diamante Fuera buena no De bronce Vamos a abrir todo Vamos a ver que nos toca aquí La verdad La verdad La verdad Solamente creo que dos veces me tocaron reliquias de diamante aquí Y las dos ocasiones fueron espadas de Hakuga Desde ahí ya no me ha tocado ninguna de diamante En los cofres de bronce Simplemente me han tocado pues Reliquias comunes Lo máximo de oro Pero una de diamante ya no me ha tocado aquí Y la verdad lo dudo que me toque Porque bueno Con mi suerte casi nunca me toca nada bueno Por ejemplo les digo que Me tocaron dos Mira bueno Ahí está una reliquia de oro Al menos otra de oro Nada mal Bueno les digo que nada más dos veces me tocaron Reliquias de diamante aquí Y las dos veces Las dos ocasiones Fueron Espadas de Hakuga Entonces Vean Mi suerte no es La mejor aquí Vamos a abrir los siguientes Vamos a abrir el de plata A ver que nos toca ahí Una reliquia de plata Obviamente Vamos a abrir los demás Bueno abrimos los dos de oro Y aquí sí que existe la posibilidad De que me toque una de diamante Pero muy poca Muy baja Como pueden ver Vamos a abrir la que sigue Y otra de De oro Muy mala suerte Muy muy mala suerte Ahora sí Vamos a crear nuestra Reliquia de diamante Nuestro Mejor dicho Nuestra O nuestro amuleto Uy 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 Vean esto Ocupa bastantes 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 A ver Tengo por aquí Una de diamante Que quiera desechar Bueno que no Me sea de tanta utilidad A ver Voy a Voy a revisar La verdad Es que yo creo Que Ya tengo Dos esencias Dos esencias De llamada Ay perdón Les estoy pasando A mi sueño Me acabo de levantar Bueno Tengo ya Dos esencias De llamada Sí Una al nivel 24 Y al nivel 20 Tengo una Copia Además Una esencia De Uriel Nada más Tengo una Al nivel 24 Creo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Al nivel 24 Y nada más Tengo esta Entonces yo creo Que voy a Desechar No Yo creo que Hasta una Reliquia De Una espada De Hakugan Porque Vean ¿Cuántas espadas De Hakugan Tengo? Una Dos Tres Cuatro Espadas De Hakugan Cuatro Espadas De Hakugan ¿Para qué? Quiero cuatro Espadas De Hakugan Entonces yo creo Que sí Voy a Desechar Una espada De Hakugan Porque Siento que es Muy probable Que me vuelva A tocar Otra espada De Hakugan Entonces Vamos a Quintar el Candado Vamos a Pasar De este lado Y vamos a Crear Nuestro Amuleto De Shersar La espada De Hakugan Aquí está La seleccionamos Y ahora sí Rellenamos Bien Vean Cuántas Lo ocupamos Pues sí Vamos a Crearla La creamos Y ahora nos va a costar Pues Subir a de nivel Ahí está Nuestra nueva Nuestra nueva Reliquia de diamante Nuestro Amuleto De Shersar Vamos a ver Aquí en guerra Me parece que Tengo aquí A Samael Bien Vamos a colocársela Samael Después La voy a subir De nivel Porque ahorita No tengo Nada para subir De nivel O sea Sí tengo Reliquias Pero Pues no Con esas No las voy a subir De nivel Así estamos Y bueno Me parece que Tenemos también Eventos de cruces Sí En este evento De cruces Hay seis Monstros legendarios Increíbles Que pueden ser Todos Aquí puedes ver Las combinaciones Tempest Más light O violet Como resultado Timerion O Hopkid Nebotus Y Lord Multus O garantes Zundas O magia De flambe Metalhead Y Lagarch O Hurticus Coral El coralito O Eiso Después de cada Intento Satisfactorio O no Recibirás Dos cofres Desriques De bronce Ya pues Ya sabes Qué hacer Montum Montaña De cría Trabajar A tope Yo tengo Una duda ¿Quién es Legarcho? Se escucha un poco Extraño su nombre ¿No? La verdad Desconozco realmente Quién es este monster Con eso de que Estoy muy activo En el juego Desconozco bastante Los nombres A ver ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Me imagino Que tiene que ser Uno de los monsters Más recientes Me imagino ¿En dónde está? ¿En dónde está? Bueno Yo me imaginaba Que era uno de los monsters Más recientes Pero no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren Este es uno De los resultados ¿No? O de las combinaciones No me acuerdo Pero yo estoy buscando El otro No sé ni en dónde Es que El nombre del monster No me suena O quizás ya hasta lo pasé Pero no creo Me estoy fijando Yo creo que bastante bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No miren No sé Creo que Ya lo pasé Pero quién sabe ¿Por qué? No recuerdo haberlo pasado Y desconozco Quién es ese monster En serio Desconozco Quién es Ya estoy hasta aquí Hasta los monsters De hace como dos años No eh No 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 sé quién es Osterio mítico Pero no creo No no es un mítico Voy a seguir Bueno voy a buscar nuevamente A lo mejor Y me pasé Pero Es que No lo reconozco Sinceramente No me sonaba Tampoco su nombre No sé No sé quién es De verdad Desconozco su nombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No eh Miren Estoy hasta acá Y no lo veo No encuentro la combinación No sé Ni siquiera Si tengo yo El monster O no eh Porque A ver A lo mejor Esto se me estoy equivocando A lo mejor Dice Ni siquiera Su nombre A ver ¿Dónde está? Dice Legachown Legachown Pero ¿Quién es Legachown? De verdad Desconozco Totalmente El nombre De ese monster En serio No sé quién es Me voy a pasar la vida Buscándolo aquí Y no voy a dar con él Es que en serio Lo desconozco Quizás ustedes ya Ya saben quién es Pero Pero yo no Y yo sí desconozco Totalmente Quién es Este monster A ver ¿Dónde? 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 Estoy tratando de buscar Y O fijarme Muy bien Para no Pasarlo Sinceramente A ver A ver A ver A ver A ver No eh No 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 lo encuentro Es que en serio No me sonaba Ni su nombre Hasta ahorita Ya estoy muy atrás Pero tampoco eh Tampoco me suena Su nombre Es más Ni siquiera Lo he visto Es que me quedo Con un mal sabor De boca Si no encuentro El monster ¿En dónde estará? ¿En dónde estará? A lo mejor Este es un épico No No En serio En serio En serio En serio Vean Ya estamos Hasta aquí Y no lo veo ¿O sería una troleada? No La verdad es que no entiendo ¿Eh? ¿En dónde está? ¿En dónde está? No No Pues no En ¿En épicos? No Pues la verdad La verdad La verdad Es que desconozco Totalmente El nombre del monster No sé ni siquiera Qué es No sé si es Legendario Mítico Mítico no creo Porque Bueno Aquí están todos los míticos Ninguno se llama así No La verdad Es que no Desconozco Totalmente De quién Sea No 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 sé quién es No doy De plano con él Y pues bueno Yo creo que Hasta aquí el video De hoy Un poco extraño La verdad Porque Ni yo sé Quién es ese monster Y bueno Pues si ustedes saben Pues déjenme En los comentarios O sea Quizás lo pasé En el monster Pero pues no No doy con él Pues bueno Espero que este video Les haya gustado Si es así En like Compártelo Con tus amigos Se los agradezco Bastante Y bueno Voy a ver Hasta dónde llego E igualmente En este Sendero de Morgz Igual Voy a ver Hasta dónde llego Y bueno Cracks Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Sin más Goodbye